La sorpresa de una afirmación que cambia las condiciones de trabajo nuevamente de toda la comunidad docente sin que el gremio docente tenga información. A nosotros no fuimos invitados ni invitadas a participar de la reunión donde se tomó esa decisión. Entendemos que en el marco en que nuestro trabajo depende de un montón de otras personas que son nuestros estudiantes el no convocarnos es de alguna manera un error. Vamos a solicitar, ya hemos hecho los trámites necesarios para llamar a una reunión con la rectora y empezar a conversar estas cuestiones. Los aforos tiene que haber un metro cincuenta de distancia entre estudiantes. Con ese criterio quienes conozcan nuestras aulas saben que no son tan multitudinarias como para poder permitir que un curso de más de treinta personas pueda entrar en la mayoría de las aulas. Por lo tanto, estaríamos hablando de aforos muy pequeños y por lo tanto implicaría una carga laboral donde habría que decidir cómo se va a llevar adelante esa clase, digamos. Porque una clase híbrida, que era lo que se estaba pensando, implicaría que haya gente conectada mientras nosotros estamos dictando la clase en forma presencial, pero eso tendríamos que poder hacerlo con cada una de las aulas, algo que en este momento es imposible, no solo entre la UCI, sino que en general en todas las sedes de la universidad. Nosotros lo que tenemos es una aplicación, que es la aplicación Cuidar, en la cual, bueno, para ingresar al edificio tenemos que cargar nuestros datos, hacer una declaración jurada, como en muchos otros lugares, no sé si es un paso sanitario la palabra correcta, pero bueno, es la aplicación Cuidar, pero específica para nosotros. Eso hasta ahora es el elemento determinante para el ingreso. Todavía, ¿cuáles otras condiciones más se van a pedir? En lo personal no las tengo claras, hasta ahora no se había pedido. No, no. No, no.